Y me dicen, ¿qué va a pasar? Y yo les contesto, va a pasar lo que ustedes quieran que pase. Porque ustedes son los que están empoderados, ustedes son los titulares de los derechos, son los millones y millones de jubilados, son los millones de trabajadores, son las amas de casa, son los peones rurales, son ustedes, los jóvenes. Es el estímulo del trabajo, el de haber cumplido siempre con nuestras convicciones, de no haber traicionado jamás a los trabajadores, de habernos enfrentado con las corporaciones como nadie lo hizo y que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Gracias. 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 Gracias.